Traigo sangre sonorense En la sierra muy a gusto me la vivo Llegando a Navojoa también tengo mis amigos Ya me he ganado el respeto por crédito propio Y me desplazo de izquierdo dentro del negocio Y no se atoran los tiros de mis 38 De la playa hasta el 60 El 60 para el 5 Me miran pasar Trabajando como siempre con el yayo bien pendiente También con el 14 que es mi carnal En los tanques cuando iba en mi comernera Me lleve un reten de guacho también en la rosalera Pero en una de las cuestiones no soy tan amable Y me cerraron el paso aquellos militares Y no vieron a través de aquellos matorrales El apoyo no ha faltado Y agradezco de antemano La clave me cierra Un señor muy respetado Es mi primo inayudado Ya saben que tenemos pendientes Y siempre con él Una software que respalda mis asuntos Y un cuerno de esos pochetos No me deja alegar mucho Y del señor talazara Que traigo respaldo No soy mucho de problema Pero el desencargo No te olvides Soy el trece Y nos vemos al rato Empecé de cero Queriendo ser el primero En este juego nunca pierdo Voy ganándome el dinero Discúlpeme caballero Si no gano su respeto Pues tampoco a mí me importa Sé que nadie es perfecto Y yo le pido a Dios A Dios Y yo le pido a Dios La bendición Voy ganando